Hola, en esta presentación, vamos a considerar el proceso de pensamiento de ajuste de la entrada del diario. Recuerde que estamos considerando el proceso de pensamiento de ajuste de la entrada del diario que va a ser después de las entradas normales del diario, las transacciones normales, las facturas normales, las facturas normales, esa escritura normal de cheques que ocurre durante todo el mes, ahora estamos dentro del proceso de ajuste. Lo que va a suceder después de que todas estas transacciones serán a partir del mismo punto en el tiempo y el objetivo será hacer que el balance de prueba ajustado sea correcto al final del periodo de tiempo para que los estados financieros estén lo más cerca posible de una base de devengo. ¿Por qué tendríamos un proceso de pensamiento? Y usted podría preguntar, si entendemos completamente cada entrada del diario de ajuste, posiblemente no necesitemos un proceso de pensamiento. Y voy a argumentar a favor de un proceso de pensamiento por algunas razones diferentes. Una es que realmente nos va a ayudar a ponernos en marcha. Entonces, si no entendemos el proceso, nos ayudará a comenzar. A menudo cuando estamos aprendiendo algo por primera vez, el mayor problema es que nos encontramos con un punto en el que no sabemos a dónde ir más allá. Y si no sabemos a dónde ir más allá, no podemos ir más allá, un proceso nos ayudará a empezar. Entonces, incluso si no sabemos lo que estamos haciendo, si tenemos un proceso, nos pondrá en movimiento. Y una vez que nos movemos, podemos entender mejor lo que estamos haciendo. Incluso si entendemos completamente el proceso, podemos tener el mismo problema en el que simplemente golpeamos en algún lugar donde nuestras cabezas simplemente no funcionan, no estamos avanzando. Si implementamos un proceso para avanzar, lo lograremos. También lo hará más eficiente si sabemos cómo vamos a hacer las cosas de manera sistemática, un sistema que funciona mejor y se toma más tiempo eficiente. Y creo que este sistema está funcionando mejor y más eficiente en el tiempo. Incluso cuando nos volvemos competentes en las entradas del diario y las entendemos completamente, vamos a querer continuar con el proceso de pensamiento en ese momento. Además, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, el proceso normalmente será que tenemos que hacerlo a través de la memoria de memoria y simplemente seguir los pasos para aprender algo. Incluso si no entendemos completamente el razonamiento. Una vez que aprendimos esos pasos, entonces podemos analizar mejor y tener algo que analizar. Para entender el razonamiento, el proceso de pensamiento que vimos antes para las entradas normales del diario es algo que vamos a tener que mantener distinto en nuestra mente. Recuerde, este es el proceso de pensamiento aquí para las entradas normales del diario durante las transacciones comerciales normales, no donde estamos ahora al final del periodo de tiempo, el proceso de ajuste de la entrada del diario. Esto, por el contrario, se refiere principalmente a que la primera partida de efectivo en efectivo es un punto focal importante para muchas de las entradas del diario en el proceso normal de anotación en el diario. Así que la primera pregunta que vamos a hacer es si el efectivo se ve afectado cuando pensamos en las entradas normales del diario, y luego ver si el efectivo está subiendo o bajando, luego considerar la segunda cuenta. Si el efectivo no se ve afectado, entonces vamos a considerar lo que recibimos. Y luego considere que la segunda cuenta afectada en el proceso de entrada del diario de ajuste no puede hacer eso porque el efectivo no estará involucrado en la mayoría de las entradas del diario de ajuste. No habrá dinero en efectivo y el efectivo está involucrado en muchas de las entradas normales del diario. Por lo tanto, vamos a necesitar otro proceso de ajuste de entrada en el diario. Esta, por cierto, es una de las reglas que vamos a tener para las entradas del diario de ajuste. Y esas reglas son en las que estamos basando este proceso de pensamiento. Entonces, si no ha visto el video instructivo sobre solo las reglas de las entradas del diario de ajuste, es posible que desee echar un vistazo a que esa será la base para la cual construimos nuestro proceso de pensamiento, la base sobre la cual construimos nuestro proceso de pensamiento. Así que mantén este proceso de pensamiento distinto. Esto es para las transacciones comerciales normales, vamos a tener uno diferente para las entradas del diario de ajuste. Las entradas del diario de ajuste, el primer paso será no ser efectivo, notará que será para encontrar la cuenta del balance. Así que vamos a ver nuestro balance de prueba. Y vamos a considerar esas cuentas que son las cuentas de balance. Siempre van a querer tener un balance de prueba o un plan de cuentas frente a ustedes. Si un problema no le da uno, vaya a nuestro sitio web, encuentre que uno no tendrá exactamente las mismas cuentas, pero le dará una idea de cuáles son las cuentas de balance. Cuáles son las cuentas del estado de resultados en un plan de cuentas típico. Y eso le dará una idea de dónde estarán las entradas del diario de ajuste. La mayoría de los problemas, cualquier problema tendrá que darle algún tipo de entrada de diario de ajuste donde realmente tendrá una palabra clave típicamente. Típicamente. Así que la palabra clave en este caso se refiere a los seguros. Entonces, lo que sea que diga el resto del problema, se centrará en el seguro o se centrará en los suministros o se centrará en la depreciación o los ingresos no ganados o los salarios pagaderos o acumulados. Va a tener un término clave que casi siempre nombra y cuenta exacta. Y eso va a ser algo muy útil cuando estemos haciendo el proceso de ajuste de entrada del diario. Así que aquí vamos a ver las cuentas del balance. Esos son los que están por encima de la cuenta de capital y siempre van a estar en la parte superior del saldo de prueba. Y vamos a encontrar algo relacionado con lo que se da en el problema. En este caso, es algo que tiene que ver con el seguro. Por lo general va a ser dolorosamente obvio una vez que tengamos el plan de cuentas frente a nosotros, el saldo de prueba, cuál será esa cuenta. Simplemente los revisaremos, veremos algo con el seguro y el seguro prepagó. Así de obvio suelen ser, no va a ser algo que el baile de graduación va a tratar de engañarte, va a decir exactamente con lo que vamos a lidiar. Así que vamos a marcar eso, vamos a decir que va a ser una de las cuentas con las que lidiamos. Luego, la siguiente pregunta, encuentre la cuenta del estado de resultados. Cada transacción tendrá una cuenta de balance, una cuenta de estado de resultados en el proceso de ajuste, no entradas normales del diario, sino en el proceso de ajuste. Por lo tanto, las cuentas de la cuenta de resultados son las que están por debajo del capital del propietario. Así que tenga su saldo de prueba frente a usted. Y de nuevo, será dolorosamente obvio. En este caso, siendo un gasto de seguro. Si el problema dijera algo como utilidad, dirá algo que salúe los gastos de suministros, depreciación, todo dolorosamente obvio aquí, lo que la cuenta estará prácticamente establecida en el nombre cuando estemos tratando con estas entradas de diario de ajuste. Usted puede estar preguntando lo que sucede en la práctica. En la práctica, normalmente nos acostumbraremos a saber qué cuentas van a necesitar estos procesos de ajuste. Y vamos a ser capaces de ver el último periodo de tiempo para ver lo que sucedió la última vez. Y eso nos dará una buena indicación. Pero por lo general, tenemos una buena idea de qué cuentas necesitan los ajustes. Y prácticamente vamos a auditar todas las cuentas y mirando las cuentas del balance. Porque las entradas del diario de ajuste tienen un balance y cuentas de estado de resultados. Eso puede ser una forma abreviada para que veamos qué cuentas necesitarán ajustes. Podríamos probar todas las cuentas del balance. El siguiente paso, el paso 3, determina si debitamos o acreditamos la cuenta de resultados. Ahora que conocemos las dos cuentas, nos centraremos en la cuenta de resultados. ¿Por qué? Debido a que las cuentas del estado de resultados solo van en una dirección, solo van en una dirección, suben. Entonces, si estamos tratando con una cuenta de ingresos, se acreditará. ¿Por qué? Debido a que solo se acreditan o siempre suben en la dirección del crédito, los ingresos solo aumentan. ¿Qué tal si se trata de un gasto? Todo el resto de las cuentas del estado de resultados solo se debitan. Entonces, si estamos lidiando con un gasto, siempre se cargará. Porque eso es lo que hacemos con los gastos, simplemente se debitan. Así que sabemos que este es un gasto. Por lo tanto, vamos a debitarlo por su naturaleza de ser un gasto. Es por eso que primero nos enfocaremos en la cuenta del estado de resultados, luego podemos comenzar a construir nuestra entrada de diario, podemos poner el gasto encima, ya conocíamos las dos cuentas antes de esto, pero no sabíamos cuál iba a ser debitada o acreditada. Ahora sí indicamos que poniendo esta cuenta en la parte superior, luego paso 4, registramos el débito o crédito necesario en la cuenta del balance. Ahora que sabemos en qué dirección va la cuenta del estado de resultados, en nuestro ejemplo, el gasto está subiendo con un débito, entonces vamos a acreditar lo que sea que la otra cuenta haya determinado en el paso 1. En este caso, el seguro prepagó. Si hubiéramos hecho algo a la cuenta de ingresos, habríamos tenido que acreditar y luego estaríamos debitando la otra cuenta. Así que ahora sabemos por defecto lo que va a pasar con la cuenta del balance, vamos a escribir eso. Así que observe los pasos del 1 al 4, llévenos hasta este punto, sabemos que dos cuentas, sabemos cuáles se van a debitar, sabemos cuál se va a acreditar, lo único que no sabemos es la cantidad en dólares. Eso, por supuesto, es el paso 5, evaluar el monto en dólares de la transacción, ese será un paso que, dependiendo de la entrada del diario de ajuste, necesitaremos saber más sobre la entrada del diario de ajuste. Así que vamos a tener que ver eso caso por caso y entender un poco más sobre el proceso antes de evaluar el monto en dólares. Pero incluso cuando hacemos eso, incluso si un problema solo le pide el monto en dólares, desea seguir los pasos del 1 al 4, porque eso le dará un proceso que le dirá qué cuentas se están debitando o acreditando. Y les daré una pista, una idea, incluso si no saben por qué estamos haciendo esto más sobre por qué estamos haciendo esto, y les dará una pista sobre cómo encontrar la cantidad en dólares, por lo tanto, esos serán los 5 pasos. Recuerde, paso 1, encuentre la cuenta de balance general por encima de la línea azul sobre la sección de patrimonio. Todos los saldos de prueba estarán en orden en términos de cuentas de balance y luego cuentas de estado de resultados. Luego vamos a encontrar la cuenta de resultados. Y eso va a estar por debajo de la línea azul. Así que va a ser, por supuesto, las cuentas de ingresos y gastos relacionadas con lo que se ha dado en el problema. Será dolorosamente obvio en nuestro caso, fue algo relacionado con el seguro. Paso 3, determinar si debitamos o acreditamos las cuentas del estado de resultados. Así que nos estamos centrando ahora en esta cuenta de estado de resultados, en lugar de la cuenta de balance. ¿Por qué? Porque las cuentas de la cuenta de resultados solo suben. Solo van en la dirección en la que van. Los gastos suben en la dirección de débito, y los ingresos suben en la dirección de crédito. Si estamos lidiando con un gasto como lo estábamos, lo vamos a debitar. Luego estamos en el paso 4, registramos el débito o crédito necesario en la cuenta del balance. Una vez que sabemos qué sucede con la cuenta de resultados, sabemos que la cuenta del balance va a ser todo lo contrario. Entonces, si debitamos la cuenta del estado de resultados, vamos a acreditar la cuenta del balance. Si acreditamos una cuenta de ingresos, entonces vamos a debitar el en el quiero decir, lo siento si acreditamos la cuenta del estado de resultados, entonces vamos a debitar la cuenta del balance. Paso 5, evalúe el monto en dólares de la transacción. Y eso, por supuesto, será uno en el que necesitamos entender más el proceso y eso se tomará caso por caso.